empezamos bueno, bueno, padrinos bienvenidos a un capítulo más de esta larga batalla ya casi llevamos dos semanas de duelos, cuartos de final, el tercer enfrentamiento estamos buscando semifinalista entre Costa Rica y Ecuador, así es hermanos tenemos un duelo más hoy dominguito, mañana tenemos otro, el último que sería Quintana contra Santiago Padilla ya tenemos a nuestros dos primeros semifinalistas que es Quille y que es La Cobra, hasta el momento Conmebol está está dominando, esperemos que hoy un representante con CACAF de la cara, tenemos uno hoy y tenemos uno mañana, esperemos, esperemos por el bien de la región, porque después nos van a estar diciendo que nos ganan en fútbol y en debates también, así que hoy la esperanza de con CACAF está con usted, señor Mister Ale aunque digan que me veo parcial por cierto, recordarles recordarles que ayer, ayer ganó las poderosas águilas de la América 3 a 1, no se puede ver bien por el fondo yo traía una playera de mi América me hicieron quitármela yo creo que la producción es el Cruz Azul, porque me hizo quitarme mi playera pero recordar que ayer el América se volvió a culear al Cruz Azul 3 a 1 la última vez fue 7 a 0, 3 a 1 le salió barato pero bueno padre nos vamos a presentarles a nuestros competidores de hoy tenemos a mi lado si no me equivoco derecho tenemos al señor Bocha que en su primer enfrentamiento se merendó al señor socialista amigo de todos ustedes y del lado izquierdo tenemos al señor Mister Ale que en su primer enfrentamiento mandó a dormir al señor Luquijal de México entonces se despacharon a dos personas que lo superan en edad quizá en experiencia haciendo debates pero ustedes los mandaron a mimir y de regreso a su casa ¿cómo están ustedes señores hoy? todo bien todo bien Mike por allá todo bien todo muy bien todo muy bien acabo de almorzar ceviche ecuatoriana es un rato después de haberme pegado un ceviche peruano la semana pasada ayer también el señor también comió lo mismo entonces no es tan complicado no es tan complicado y el señor Mister Ale comió tacos la semana pasada me alimenté me alimenté de tacos en mi debut de debates no aparte fue como bufeto le entró con todo no tremendo tremendo lo del señor Mister Ale no sé si hay ceviche en Costa Rica porque si no me va a tocar probar hoy día hoy proba ceviche en Costa Rica ya veremos ya veremos les recuerdo padrinos de qué va a tratar el debate de hoy hoy será Costa Rica contra Ecuador fútbol ecuatoriano contra fútbol costarricense quién tiene mejor fútbol hablaremos de selecciones nacionales de figuras de ligas de todo ese tipo de cosas abarcaremos o trataremos esperemos de abarcar toda la cuestión y que sea un debate de fútbol que sea un debate de fútbol cada uno de ustedes va a defender su postura les recuerdo a ustedes tanto como al público cómo funciona vamos a tener la primera fase que va a constar en una preguntas y respuestas dos minutos cada uno tiene para decir su idea sin interrumpirse por favor yo sé que es complicado pero sin interrumpirse dos minutos cada uno después pasaremos a la segunda fase que ya es Madrazo Limpio ahí sí yo no me voy a meter ustedes van a estarse diciendo lo que se tengan que decir yo solamente me dedicaré a reírme y en la tercera fase tenemos los alegatos finales otra vez una pregunta respuesta dos minutos cada uno y pasaremos a la calificación de los jueces y a la deliberación del público le recuerdo al público que la decisión consta un 50% del jurado un 50% de ustedes 25% en mi encuesta de Instagram que la ponemos siempre a la mitad del debate y el otro 25% en la encuesta de Twitch entonces hermanos voten sabiamente les pido que voten sabiamente porque me ha tocado me ha topado ver bastantes decisiones un poco extrañas del público entonces espero que la gente sea prudente que vote por el mejor que sea objetivo pero bueno hermanos empezamos este debate en 3 2 1 y dale señor mister Ale usted empieza a ver empezamos facilito yo creo que el argumento principal Ecuador es muchísimo más pequeño de lo que es Costa Rica es hay mucha diferencia tanto en mundiales participados Ecuador que sigue siendo virgen de su conmebol que no ha ganado absolutamente nada por allá nosotros ya decían a los ecuatorianos haber hecho un mundial como hicimos nosotros en 2014 y lástima que ellos en los cuatro mundiales que han participado pues solo han clasificado en uno lastimosamente que para ellos no sé si es la generación dorada de ellos pero dichosamente nosotros tenemos más historia nosotros hemos ganado lo que nos ha correspondido inclusive hemos participado en Copas Américas que también hemos dado un poquito más la cara de lo que lo han hecho Ecuador que participa siempre ahí y que lo único importante que tuvo fue un cuarto lugar en una competencia en una Copa América que organizaron ellos y bueno lastimosamente no han llegado ni a tener un puesto un puesto en el podio en una Copa América así que yo creo que hoy está todos los argumentos para educar bastante a mi amigo ecuatoriano que va a tener difícil para explicar por qué Ecuador mínimamente es alguien en Comeol le sobró un minuto y medio pero supongo que fue conciso señor Bocha su turno es normal es normal que le sobre el tiempo si es que no tienes mucho que decir a ver la selección de Costa Rica tiene solamente dos buenos argumentos para decir que es superior a la selección del Ecuador el primero el mundial que hicieron en el 2014 y el segundo tener a Keylor Navas yo me voy a dar el tiempo en este minuto para responderle a este tipo de argumentos ok empezamos con Keylor Navas Keylor Navas es un caso de uno en un millón así como Jano Black nació en Eslovenia así como David Alaba nació en Austria así como Mohamed Salah nació en Egipto para mí es un poco más de fortuna del país por decirlo de alguna forma de tener un jugador de esa calidad yo no voy a menospreciar el talento de Keylor Navas para mí lo que ha ganado es un portero histórico pero eso no tiene nada que ver con su nacionalidad eso tiene que ver con su talento porque después de Keylor Navas y antes de Keylor Navas no ha habido ningún referente histórico de la selección de Costa Rica ahora también hablando un poco del mundial del 2014 en el fútbol es muy común que pasen este tipo de cosas como lo que pasó con Marruecos del año pasado ante toda expectativa quedaron en semifinales Turquía del 2002 ante toda expectativa quedaron en semifinales Costa Rica del 2014 claro que sí ante toda expectativa quedaron en cuartos de final quiero reconocer la tremenda campaña que hizo el cuadro de Costa Rica pero como les digo después de eso el equipo solamente se ha ido para abajo a diferencia de Ecuador que en estos últimos años a nivel de clubes los jugadores ecuatorianos también han demostrado muchísimo más nivel que los jugadores de Costa Rica por montón porque Keylor Navas no es toda Costa Rica perdóname pero si solamente vas a usar a Keylor Navas en todo el debate no creo que podemos continuar así bueno yo ni siquiera he mencionado a Keylor Navas pero bueno ya sabemos quién le tiene doliendo el culo sabiendo que Keylor Navas es más que todo su país probablemente pero eso me habla eso me habla muy poco de la poca historia que sabe de Costa Rica porque bueno al menos nosotros sí podemos decir que tenemos un jugador importante y no solo uno porque si se hubiera investigado también y hubiera encontrado la historia que hizo Brian Ruiz en Europa también sacando a campeón al tuente de Holanda donde no tenía ningún título no tenía ningún título el tuente perdóname bueno es el tuente y es el mérito doble para Brian Ruiz lo saque campeón si aún así nunca habían ganado absolutamente nada lástima que Ecuador no pueda decir lo mismo que tenga una figura mínimamente que le llegue a los talones ya sea Keylor Navas pero bueno si ese es su argumento número uno para utilizar yo creo que la máxima figura que puede hablar de Ecuador que puede ser Antonio Valencia o el mismo Spencer también no sé y bueno yo creo que ninguno de esos llega ni a la uña de lo que es Keylor Navas y lo que hizo Brian Ruiz en Europa también es muy superior a lo que probablemente hizo Antonio Valencia en el Manchester así que perdóname no 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 que acabas de decir perdóname que Brian Ruiz hizo mejor temporadas en Europa que Luis Antonio Valencia bueno ahí solito te estás metiendo el PIM hermano perdóname a ver como yo te digo hay una diferencia abismal entre lo que es Keylor Navas al resto de jugadores de la selección del Ecuador y estoy claro pero perdóname Alberto Spencer Alex Darío Aguinaga Jaime Iván Caviedes Antonio Valencia Ener Valencia actualmente Moisés Caicedo Pérez Estupiñán Piero Incapié Henry Párez Ener Valencia Ener Valencia juegan Turquía por Dios o sea si la liga holandesa no se interrumpan bueno pasa a menospreciar al fútbol turco Ener Valencia está entre los 10 máximos goleadores de lo que va de temporada junto a Erling Braut Haaland y Roberto Lewandowski tu mejor portero histórico es un tu mejor jugador histórico es un portero y vives de ese portero Ener Valencia está entre los máximos goleadores del año vamos pero déjame hablar señor Mister yo también le dejé hablar a usted como te digo no te puedes agarrar de un jugador porque lo que hizo Keylor Navas a nivel de clubes no se compara con lo que hizo a nivel de selección Keylor Navas es un porterazo es un porterazo pero a nivel de selección después del 2014 nunca dio la talla y yo te digo para mí Keylor Navas figura del Real Madrid figura recontra figura pero a nivel de clubes ahora una cosa es la selección y como te dije hace un ratito así como Eslovenia tuvo la suerte de que Jano Black haya nacido ahí así como Egipto tuvo la suerte de que Mohamed Salah haya nacido ahí Costa Rica tuvo la suerte de que Keylor Navas nació ahí y Antonio Valencia capitán del Manchester United que llegó gracias a Sir Alex Ferguson el mejor entrenador de la historia que lo vio jugando en el Wigan Athletic no lo puedes comparar con Brian Ruiz porque perdóname Brian Ruiz no le llega ni a los zapatos ni el zapato de Brian Ruiz es todo lo que hizo Luis Antonio Valencia a lo largo de su carrera perdóname ahí sí lo mismo lo mismo vamos lo mismo vamos a hablar de que dice que Keylor Navas a nivel nacional a nivel de Costa Rica no ha hecho nada después del 2014 bueno quizás si usted viera un poquito más de fútbol viera un poquito más de eliminatorias que no sea ver a su país solo ganar en altura porque aparte de salir de la altura no hacen absolutamente nada viera que la eliminatoria que hizo Keylor Navas uff cuidado la mitad acarriado por Keylor Navas esa eliminatoria que hizo Keylor igual después después de la participación de Keylor Navas de Keylor Navas ya decirá usted que al menos el lateral izquierdo de Costa Rica que fue Junior Díaz en ese momento que hizo un mundial bastante criticado por así decirlo ya decirá que al menos un lateral izquierdo de su país hubiera hecho la mitad de lo que hizo el jugador más malo de mi país en un mundial porque claramente que su país es diminuto y en mundiales se les hace pequeñito se cagan en mundiales se cagan en mundiales es una realidad y usted critica que solo Keylor Navas no es solo un jugador y vamos a lo mismo usted me bardea con Keylor Navas el primero que sacó el tema de Keylor Navas fue usted yo ni siquiera entré en ese argumento y me nombra hasta el mismo Ener Valencia que juega en la liga turca y el primero que empezó a desmeritar ligas fue usted diciéndole que Keylor Navas en la liga holandesa y bueno ya hablamos ¿a qué rato dije Keylor Navas en la liga holandesa? Brian Rees el primero que empezó a criticar fue en la liga holandesa cosas coherentes también no vamos a decir Keylor Navas es que yo no dije Keylor Navas en la liga holandesa dije que el primero que empezó a criticar fue usted pero bueno continuando con el tema mira si es que vas a hablar de que Ecuador es una vergüenza en los mundiales ¿qué pasó en el 2006? el único partido oficial que tiene Costa Rica y Ecuador te pregunto a ti ¿qué pasó en el 2006? responde ¿cuánto lo ganó Ecuador? 3 a 0 ¿quién clasificó la siguiente ronda en ese mundial? Ecuador entonces Ecuador es una scoria así como tú lo dices a nivel de los mundiales entonces a su argumento oficial que hemos jugado uno por uno uno por uno porque también podemos entrar en estadística de 11 partidos jugados la única vez que ustedes nos ganaron en un amistoso fue en 1992 después de eso Costa Rica no le pudo ganar nunca más ni siquiera un amistoso a Ecuador y en el partido el único partido oficial que se ha jugado en la historia hasta ahora en el 2006 Ecuador les ganó 3 a 0 y tanto les gustó nuestro fútbol y tanto les gustó esa selección del Ecuador ¿quién es el entrenador actualmente de Costa Rica? Luis Fernando Suárez colombiano ¿quién fue el entrenador de Ecuador que le metió 3 goles a Costa Rica? probablemente también él Luis Fernando Suárez entonces tanto les gustó el fútbol ecuatoriano que hoy por hoy él es su entrenador así que como te digo no puedes decir que Ecuador es una scoria en mundiales si es que vamos a hablar de solamente ese tremendo papel que lo reconozco que hizo Costa Rica en el mundial de 2014 pero ya te expliqué son cosas que pasan en el fútbol son chispazos es como el Leicester de la temporada 2015-2016 ante toda expectativa fue se lució campeón felicidades a Leicester pero después de eso ¿qué pasó? ¿qué es Costa Rica después de ese mundial del 2014? ¿dónde está jugando tu lateral izquierdo? ¿dónde está Brian Ruiz? ¿qué proyectos tiene hoy por hoy la selección de Costa Rica? tanto les cuesta clasificarse en una eliminatoria perdón con todo respeto Mike sencilla como la es la de la CONCACAF que fueron al repechaje fueron al repechaje clasificaron al repechaje y en el 2014 pasaron de ser la segunda selección más importante de la CONCACAF ahora pasar a ser la cuarta selección más grande de la CONCACAF por detrás de un país donde el deporte principal es el hockey como Canadá y donde Estados Unidos que el fútbol está creciendo muy rápido porque hoy por hoy quieras o no Costa Rica es la cuarta selección a nivel de clubes y a nivel de selección de la CONCACAF y perdóname está Haití está Trinidad Itobago Guatemala El Salvador contra quien compites también le recuerdo que su equipo de Ecuador su selección de Ecuador jugó una Copa Oro aquí y quedó eliminado contra el mismo Haití que usted tanto critica y contra Canadá quedó eliminado en esa misma Copa Oro y le recuerdo hermano perdóname bueno y también una selección de CONCACAF fue a jugar en la Copa América e hizo más de lo que su selección ha hecho en toda la historia Honduras en una sola clasificación de la Copa América quedó de tercer lugar ustedes son vírgenes de la Copa América nunca ha ganado nada a nivel internacional a nivel lo único que pueden celebrar respetame que yo te deje hablar el único que pueden celebrar ha sido los juegos esos bolivarianos que juegan que no sé qué que es el único torneo que pueden celebrar porque a partir de ahí no ganan absolutamente nada viven de que Caicedo juega en el Braynton de que aquí juega en el Braynton según ustedes ya por eso se creen la cuarta de América y toda la vara bueno les recuerdo que en el 2002 en el 2002 ustedes hicieron esa clasificación histórica que terminaron de segundos y su prensa que vende tanto humo de tantos jugadores empezó a decir que iban a ser ganadores de la Copa América que no sé qué y que eran candidatos para la Copa del Mundo ¿qué pasó? afuera en fase de grupos y el campeón que por decir ustedes que quedaron abajo arriba de Brasil ¿quién fue el campeón? Brasil entonces dejen de vender humo y haz sus argumentos de que porque me ganaron un partido oficial entonces Costa Rica es más que Italia porque nos enfrentamos en un partido oficial y le ganamos con sus argumentos de mierda entonces no vamos a ningún lado felicidades gente hemos encontrado al aprendiz perfecto de socialista utópico usa exactamente los mismos argumentos que como no tiene otra cosa para defenderse usa la Copa América ¿cuántas veces tengo que explicar el tema de la Copa América? gente todos estamos conscientes de que Ecuador en Copa América no se compara Ecuador en el nivel de Copa América que ha presentado ha sido lamentable yo como ecuatoriano lo reconozco deja de aprender eso seguramente viste los videos de socialista utópico y aprendiste y por eso viniste con ese discurso y está bien ya viste que pasó con el señor socialista utópico la semana pasada y eso va a pasar contigo si es que sigues usando ese tipo de argumentos que descanse en paz entonces como te decía mira hoy por hoy así como tú dices que nosotros soñaríamos con tener todas esas copas de oro que créeme que si es que Ecuador jugar en la CONCACAF clasificaríamos a todos los mundiales ya tuviéramos muchísimas de esas en nuestra vitina porque una cosa es jugar en la CONCACAF otra cosa es jugar en la CONCACAF creo que eso no te lo tengo que explicar y creo que toda la gente está consciente aquí de la diferencia que hay entre las federaciones entonces así como tú dices eso tú también soñarías hoy por hoy con tener un jugador como 15 años como lo tiene Kendri Paez que ya fichó por el Chelsea tú también quisieras y te cagas de ganas de ver a un Moisés Caicedo rompiéndola todos los fines de semana en la Premier League a un Piero Incapié ganándole al Bayern Múnich en la Bundesliga a un Gonzalo Plata jugando contra el Real Madrid y contra el Barcelona porque sin contar a Keylor Navas Costa Rica no tiene fútbol si quitamos a Keylor Navas de la ecuación no hay fútbol en Costa Rica porque ni siquiera hubieran llegado a los cuartos de final del Mundial de 2014 porque gracias a Keylor se estuvieran ahí entonces si quitamos a Keylor Navas Costa Rica no existe futbolísticamente hablando y ahora también podemos meter el tema de nivel de clubes como te acabo de explicar hay una diferencia abismal en lo que es la CONMEBOL y la CONCACAF el torneo de la CONCACAF la CONCACHAMPIONS desde el 2008 que se fundó oficialmente la Liga de Campeones como se llama antes de eso se llamaba la Copa de Campeones antes del 2008 Costa Rica no ha tenido un campeón el último campeón a nivel de clubes que tuvo Costa Rica fue Zapriza en el 2005 más allá de eso no han tenido ahora un equipo ecuatoriano que juega contra equipos brasileños contra equipos argentinos Liga de Quito campeón del 2008 independiente del Valle campeón de la Sudamericana el año pasado eso Costa Rica no tiene y por eso ustedes sueñan con nosotros listo señores bueno si con lo mismo vamos si tanto es fácil la clasificación en CONCACAF bueno hubieran por lo menos clasificado en esa Copa Oro que los dejó fuera Haití y Canadá lo mismo ustedes critican su bueno usted habla de que nosotros deseáramos jugar en CONMEBOL pero mínimamente si me va a hablar mínimamente participe en algo de CONMEBOL ¿cómo es posible que no ganen absolutamente un partido desde 2001 en una Copa América? la última vez que ganaron fue a equipos que no juegan en CONMEBOL ¿dónde ganaron? a México la Copa América dijiste la Copa América de 2001 la última vez que ganaron fue a Venezuela le ganaron en 2015 a México que no juegan CONMEBOL y le ganaron en 2016 2017 contra Haití lo demás solo empate solo pérdida solo entonces primamente complica ¿no es solo la Copa América para defenderte? no pero es que yo por lo menos mi selección ha levantado un título por lo menos mi selección ha levantado un título Ecuador jugaría en tu confederación créeme que ya tuviéramos el triple uno por uno niños socialistas digo misterales vamos 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 a lo mismo vamos a lo mismo ustedes jugaron una Copa Oro y no la ganaron si tanto son superiores a nosotros la hubieran ganado Honduras fue a jugar la Copa América y llegó a hacer algo más que ustedes en la Copa América ¿a los de tu confederación les importa la Copa Oro? señor bocha ¿qué Ecuador le importaría llevar un buen equipo a la Copa Oro si ni siquiera a los de tu confederación les importa ¿por qué Ecuador le importaría llevar en serio te vas a meter con el tema de la Copa Oro de Ecuador no tienes de dónde sacar algo más y entonces si Ecuador viene a jugar algo más no tienes por ahí algo deja hablar o literalmente me tengo que salir de la llamada para que gane perdón no no perdón continúe continúe y vamos a lo mismo de los clubes usted me dijo que el último ganador fue esa prisa en 2005 por lo menos nuestros clubes han ganado más de que sus clubes ustedes solo tienen una Copa Libertadores que fue la Liga de Quito nosotros tenemos seis tres de esa prisa dos de la Juelense y una de Cartaginés así que mínimamente nuestros equipos compiten al día de hoy no compiten quizás quizás al día de hoy no compiten al día de hoy nos estamos quedando un poco en el pasado pero su equipo su equipo vive de llegar a una final de ganar una sudamericana y usted defiende un equipo que ni siquiera es el suyo que tiene que agarrarse de otros equipos para sentirse bien porque su equipo simplemente hace rato no existe en Ecuador y a nivel de diferencia su fútbol su fútbol su fútbol existe y probablemente tan superior es que el máximo ganador es Barcelona si no estoy equivocado Bueno, parece que el señor Mister Ale sí ha investigado un poco de quiénes son los campeones del fútbol ecuatoriano pero también le faltó por ahí sumar a los títulos internacionales que tiene el Ecuador porque dos copas sudamericanas tiene independiente el Valle tiene una recopa Liga de Quito también tiene una sudamericana también tiene una recopa entonces también tenemos seis títulos internacionales eso te faltó porque si solo vas a sumar la copa a Libertadores perdóname además Liga de Quito también jugó un mundial de clubes en el 2008 en el 2009 perdón ante el Manchester United algo que un equipo de tu país nunca va a conseguir créeme porque si algún equipo de tu país jugar en la copa a Libertadores sería papita para cualquiera de las demás selecciones entonces como te digo ahora no me digas a mí que yo no estoy defendiendo a mi equipo nada que ver yo estoy defendiendo al fútbol ecuatoriano porque el presente de los equipos de los clubes refleja el buen momento el buen trabajo que está haciendo tu país futbolísticamente hablando porque si yo te digo ahorita hagamos un ejercicio pongamos actualmente a las 10 mejores selecciones del continente de toda América Ecuador no entra por la mente Ecuador entra y claro que sí y he hecho este experimento Ecuador entra con con Ecuador he hecho este experimento con muchísima gente y créeme tengo tengo muchísimas personas que me han dicho lo mismo en el top 10 de la CONCACAF pondríamos tal vez a México no bueno México sí y Estados Unidos tal vez eso no más allá de eso no más allá de eso nadie más de la CONCACAF no hay nadie más que actualmente si hacemos un top 10 histórico incluso histórico tampoco entra Costa Rica y en la CONMEBOL entra a competir Ecuador mínimamente clasificamos un mundial y nosotros clasificamos también un mundial pero clasificaron cuartos en la CONCACAF jugando contra Haití jugando contra Guatemala jugando contra El Salvador contra Trinidad y Tobago ahora hay una diferencia muy importante hay una diferencia muy pero muy grande y tú tienes que ser consciente de eso porque nosotros tenemos que ir a jugar al calor de Barranquilla contra Colombia tenemos que ir después a Santiago a jugar contra Chile tenemos que después ir a Montevideo a tratar de ganarle a Uruguay y ni se diga de ir a Perú ni se diga de lo que toca ir a Brasil ni se diga de lo que toca ir a Argentina y a pesar de eso en este último siglo Ecuador ha clasificado listo señores ronda libre ya no me voy a meter ahora sí pueden interrumpirse todo lo que gusten traten de hablar uno por uno pero a ti te ha costado porque Costa Rica Costa Rica clasificó en el repechaje para el último mundial porque Canadá una selección donde se juega el hockey te fue por encima una selección como Estados Unidos que está creciendo futbolísticamente a nivel de clubes y a nivel de selección ya te dejó por atrás y México ni se diga porque históricamente y actualmente Costa Rica no le pisa ni los talones primero que todo bueno eso tiene razón no estamos defendiendo un México contra Costa Rica así que no nos agarremos de otras selecciones porque ya sabemos y además usted usted dice que en Conmebol tienen que ir a intentar ganar o sea ya van con la van con la mentalidad de generación de cristal de que hay el calor que no sé qué entonces no ponga excusa ustedes fueran de la altura no son nadie en la eliminatoria ganaron solo dos partidos fuera de la altura no somos nadie invito a la gente a hacer un ejercicio cuánto cuesta la plantilla actualmente no estamos en la escuela para hacer ejercicio cuánto cuesta según Transfer Market la plantilla de Costa Rica cuesta 10 millones según la plantilla de Costa Rica cuesta 10 millones Kendry Páez con 15 años cuesta 20 millones ya le duplicó el precio a toda tu plantilla Kendry Páez y por eso la plata gana títulos por eso la plata gana títulos como el París que tiene una plantilla millonaria y es campeón de Champions de todo ¿qué títulos estás presumiendo? nosotros por lo menos hemos visto en 1989 que Costa Rica no gana un título desde 1989 juegan en la CONCACAF y ustedes desde el 2001 no vengan hermano juegan en la CONCACAF y desde 1989 no han ganado un solo título ustedes desde el 2001 no compiten y me dan de últimos en Copa América mínimamente no has visto nada más hagan algo jueguen olimpiadas o algo ustedes son vírgenes de todo son vírgenes de todo el sudamericano sub 20 hermano el sudamericano sub 20 campeones ahí te falta investigar un poco más porque Ecuador se ha quedado campeón del sudamericano sub 20 y eso es algo que por ejemplo sumaron la estrellita sumaron la estrellita entonces hasta el país sumaron la estrellita el inferiore está lejísimo de Ecuador dime un jugador actualmente de Costa Rica que no sea Keylor Navas que le esté rompiendo en el fútbol europeo dime uno Manfredo Gualde en el tuente en el tuente 16 partidos llevan más goles que ese Gonzalito Plata que defienden hace millones de años que se quedó en promesa eterna en promesa eterna me defiende me defiende a un jugador que lo máximo que ha hecho su carrera ha sido chocar porque iba borracho y sin licencia eso es lo máximo que me defiende de un jugador hermano estamos hablando de Gonzalo Plata que no lo digo yo es una de las futuras promesas del mundo del fútbol pero tiene 22 años se quedó en promesa eterna y quiero hincapié entonces es que Henry Páez con 15 años Ale Novando que está pretendido por el Inter de Milán Moisés Caicedo que está haciendo figura y que está cotizado por 100 millones 10 veces lo que cuesta toda tu plantilla 10 veces lo que cuesta Hábleme entonces de promesas de promesas han habido un montón hábleme cuando un jugador de Ecuador actualmente marque algo importante no que lo venda el humo el periodismo porque probablemente Caicedo llegue y feche por el Chelsea y se vaya para abajo perdóname por lo que voy a decir y quiero también hacer un experimento con la gente miren quiero que me nombren por lo menos 6 jugadores de la selección de Costa Rica actual gente que no sea de Costa Rica ¿saben por qué? ¿saben cuál es el problema con Costa Rica? y aquí viene lo que voy a decir nosotros los fanáticos del fútbol prendemos la tele para ver la Champions prendemos la tele para ver la Copa Libertadores prendemos la tele para ver la Liga de Argentina la Liga de Brasil prendemos la tele para ver la Bundesliga para ver la Eurocopa para ver este tipo de torneos grandes hoy por hoy no hay ningún costarricense que salga y que esté explotando a nivel internacional por eso no se habla de Costa Rica ni siquiera a nivel de clubes solamente se puede hablar de lo que hicieron en el 2014 que fue épico les aplaudo felicidades y de Keylor Navas pero si le quitamos a Keylor Navas tu selección desaparece no existe sin Keylor Navas no hay Costa Rica eso es lo que quiero decir y a ustedes con toda esa millonada que venden humo a los jugadores igual todavía no han hecho nada importante en el Mundial de Qatar fueron una lagrimicia es un proceso es un proceso que empezaron mínimamente rindan solo le ganaron a Qatar la peor anfitriona la peor anfitriona de los Mundiales solo le ganaron a Qatar te metieron la goleada en este Mundial si vamos a hablar de este Mundial te metieron la goleada más épica que hubo en un Mundial 7 a 0 y después de eso estuvimos a punto de clasificar mínimamente pusimos las manos después de eso nosotros nos quedamos a un gol de clasificar nos quedamos a un gol de clasificar a ti te ganaron 7 a 0 7 a 0 es la vergüenza más grande de Costa Rica en los Mundiales 7 a 0 contra España yo estuve en el estadio lo vi lo presencié con mis ojos 7 a 0 le metieron a Keylor Navas 7 goles a 0 entonces no me hables de este Mundial tampoco porque ustedes sueñan con tener el proceso que tiene Ecuador ustedes sueñan con tener el proceso que vamos a soñar el proceso que tiene Ecuador llevan un proceso desde el 2002 soñarían soñarían con tener un Kendri Paez soñarían con tener un Kendri Paez y lo de Ecuador en el 2002 solamente nos van a atacar con el tema de los trofeos solamente nos van a atacar con el tema de los trofeos porque ¿qué hace grande un equipo? porque actualmente mínimamente usted no juega nada actualmente Ecuador gana y toda la gente sabe eso mi hermano por eso te digo ustedes viven de su pasado de las copas de 1989 por eso te digo que es una ustedes ni pasado tienen no tienen ni pasado ni presente no tienen historia no tienen absolutamente nada que defender me defiende alguien que juega en el Brighton me defiende alguien que juega en el Evercuse no hay nada que tengan que defender ni históricamente ni al presente usted me viene a sacar jugadores y el primero que sacó el argumento es decir que un jugador no importa en la Conmebol entonces ¿a cuántos mundiales iría Costa Rica en la Conmebol? si es que Ecuador incluso si es que Venezuela jugar en la CONCACAF iría a los mundiales ustedes la tienen muy fácil y aún así no saben aprovecharla a la Venezuela que es la única selección que ustedes superan en Conmebol son la cuarta selección hasta Bolivia ha ganado algo y ustedes no ganan con la cuarta en 1960 y pico ¿por qué tenemos que vivir del pasado? porque ustedes no tienen eso porque no tienen pasado no tienen presente porque Keylor Navas ya tiene 36 años porque Keylor Navas ya tiene 36 años y te toca agarrarte del pasado porque si te acabas Keylor Navas y te quedas sin ni un solo argumento sin Keylor Navas te quedas sin palabras no puedes defender a tu selección porque actualmente Costa Rica a los promesitas que tiene Ecuador le duele que nunca van a llegar a conseguir la mitad de Keylor Navas nunca nunca ni a nivel de clubes ni a nivel de selección existe ustedes en la Conmebol son el almerreir de todos clasificando cuartos oh clasificamos cuartos mi hermano nosotros clasificamos cuartos también y solo que porque tenemos 6 a 1 a Colombia le ganamos 2 a 0 a Chile a Colombia que no fue al mundial le ganaron a Chile que empatamos a la campeona del mundo desde el 2017 en un partido oficial le empatamos a Chile ganamos a Uruguay no ganamos a Uruguay aparte de la eliminación del domingo algo que Costa Rica no puede demostrar algo que Costa Rica no puede demostrar porque tiene que jugar contra Haití tiene que jugar contra Guatemala tiene que jugar contra El Salvador tiene que jugar contra Honduras por ahí de vez en cuando contra México contra Estados Unidos que medio medio le hacen peleas mínimamente en todos ustedes deberían jugar contra Zilinama a ver si hacen algo entonces el trapito que sería para los demás equipos ustedes son el trapito de la Comebol también mínimamente compitan en la Copa América mínimamente compitan en el mundial lo único que tienen es que clasificaron en el 2006 es lo único que clasificaron en 4 mundiales que fueron solo clasificaron a 1 contra Argentina ni se diga contra Brasil su primer mundial fue en el 2002 su primer mundial fue en el 2002 y se las metieron todas el proceso de Ecuador empezó a partir del 2002 ahí empezó el proceso de Ecuador hubo una camada se quedan en proceso y proceso y proceso y proceso son envidiosos son envidiosos de nuestro proceso de que vamos a envidiar a un equipo tan pequeño que hasta en Honduras sueñan sueñan con tener un chico de 15 años nosotros soñamos tener a alguien ustedes sueñan con tener a alguien con el presidente que tuvo que ir con el futuro que tuvo que ir sueñan y no lo van a conseguir nunca nunca cuando ese muchacho de 15 años no se estrelle contra un poste borracho y haga algo mínimamente me avisa cuando gane algo importante me avisa en el repechaje fueron al último mundial ustedes bien felices de que Australia eliminó a Perú ese es un logro ese es un logro clasificar por arriba de Perú se sienten felices por clasificar arriba de Perú porque yo de verdad no tengo nada en contra de Costa Rica esto es para la gente que sepa que esto es show es parte del debate pero no se pueden esconder solamente con Keylor Navas porque yo sé lo que hizo Keylor Navas como carrera de futbolista un crack total pero se les acaba Keylor Navas y se quedan sin presente futbolístico sin Keylor Navas ustedes pasan de ser la cuarta selección a ser la quinta actualmente de la CONCACAF porque por ahí Honduras ya viene peleando Jamaica también ya viene peleando ¿y ustedes en qué puesto entren en Comegola actualmente? estas selecciones que te estoy diciendo respóndeme 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 actualmente Ecuador en qué está puesto y que te cueste aún así que juegues contra Jamaica Ecuador en qué puesto está en Comegola actualmente hacemos un análisis actualmente a nivel de jugadores actualmente cuarto por detrás de Brasil Argentina Brasil Uruguay Ecuador ese sería para mí el top 4 de los equipos actualmente jugando no se lo digo yo pregúntale a cualquiera pregúntale a cualquiera pero cualquiera que mínimamente estaba de fútbol si la cuarta mínimamente ganaría la última Copa América 2021 no ganaron uno clasificaron por haber empatado tres veces no ganaron absolutamente un partido desde el 2001 Ecuador es el top 3 de las selecciones actualmente a nivel de clubes estamos demostrando muchísimo a nivel de clubes estamos demostrando muchísimo pero tienes que defender a Independiente que es el único que saca la cara por su pero créeme ese papel ya me lo sé de memoria es el único es el único equipo que saca la cara es Independiente del Valle y que es tan pobre el fútbol es tan pobre su fútbol que usted tiene que defender a un equipo que no es el suyo tiene que defender a un equipo que no es el suyo Independiente del Valle es el fútbol ecuatoriano es el proceso de un equipo que empezó quisiera verte quisiera verte que Independiente del Valle vane un trofeo y vaya a celebrarlo para que están por doquier porque Independiente del Valle sale Gonzalo Plata e Independiente del Valle sale Moisés Caicedo vas a seguir con Gonzalo Plata que no ha hecho nada ni un gol en la temporada ha hecho entonces tú no ha hecho un gol Independiente del Valle prensa en Europa habla de Independiente del Valle prensa en Europa habla del futbolista ecuatoriano la prensa en Europa habla del futbolista Taylor Navas le metieron tres goles en el Nottingham Forest del pasado fin de semana esa es la única noticia que se habla sobre Costa Rica ustedes es la única noticia pero es que su periodismo su periodismo ven de un mundo que en el 2012 esas son todas las noticias pero no hay que hable de ustedes que no lo pongan en un ego tan alto yo les puedo aplaudir buen jugador pero hasta ahí todas las personas de mi generación todas las personas de mi edad nos levantamos todos los sábados para ver un Brighton contra Manchester United y después un Bayern Leverkusen y yo con menos edad con menos edad con menos edad que usted he visto hacer más cosas a mi país que usted en toda su vida en toda su vida ha visto quién es este jugador solo así es ridículo solo así es ridículo eso es un logro las clasificadas mundiales que tienen ha habido cuatro veces a mundiales si su logro es clasificada mundiales nosotros lo hemos clasificado así pero ven a jugar en mi eliminatoria ven a jugar en mi eliminatoria usted vino a jugar a la mía y fue usted vino a jugar a la mía en la Copa Oro pero no hizo nada le ganó Haití Haití van a jugar niños en el cine de ruedas y ganan Haití y ahora si es que vamos a hablar de datos también ya te dije de 11 partidos que ha jugado Ecuador 5 son victorias de Ecuador 5 son empates y solamente nos pudieron ganar una vez ¿sabes cuándo fue la última vez que nos ganaron? en 1992 ¿qué pasaba en el mundo? hemos tenido un partido oficial un partido oficial que ganamos 3 a 0 y entonces yo fui más que Italia en 2014 por ganarle un partido 3 a 0 por ganarle un partido entonces fui más que Uruguay soy más que Italia me vacunaron soy más que Holanda por ir a pedales con Fernanda entonces y dices que Ecuador no existe en los mundiales y dice que Ecuador no existe en los mundiales y en ese 2006 ¿qué fue lo máximo que hicieron? ir a poner las nalgas contra Inglaterra ir a poner las nalgas contra Inglaterra que yo luego yo a Inglaterra lo dejé fuera en 2014 ¿viste el partido? dime la verdad ¿viste el partido Ecuador-Inglaterra? eso es lo que vamos de que yo en menos años he visto más cosas importantes en mi país que el suyo ¿cuánto quedó el partido? 1 a 0 ganó Inglaterra ¿y viste el partido? ganar es ganar ganar es ganar ¿viste el partido? pero ¿viste el partido? tenía 5 años tenía 5 años cuando era 2006 pero eso es lo que voy no existías cuando tu selección nos ganó por última vez y no existías cuando tu selección ganó igual ganó una copa en 1989 en 1982 he visto cosas más importantes que la suya te lo juro yo soy empático porque como ustedes no tienen nada actualmente se tienen que agarrar del pasado de chispazos de un mundial ustedes viven de tener jugadores en la Premier y con todos los jugadores en la Premier fueron a jugar a Qatar y pusieron el culo y pusieron el culo también en Qatar también en Qatar pero igual usted habla de que solo un jugador no hace toda la historia no, perdóname pero ¿quién puso las nadas entonces? ¿quién puso las nadas? un jugador no hace ¿quién puso las nadas en Qatar? dime la verdad entonces ¿quién puso las nadas en Qatar? quedaste eliminado mínimamente véngame a voltearse y su país no le ganó solo a Qatar solo a Qatar le ganó el peor anfitrión de la historia a cero ustedes viven felicidades clasificaron al mundial sin ir al repechaje pero le dedicaron a no hacer nada a no hacer nada es muy inferior al de Ecuador porque Ecuador se quedó a un gol con ese grupo que le tocó a Ecuador por Dios o sea con una Senegal que llegaba limitadísima con una campeona de la Copa África limitadísima limitada 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 Senegal limitada Senegal las trillas eran mané las trillas eran mané y no supieron hacer algo que no era centro África lo ganaron al pelotazo todo el rato a no ser campeón de la Copa África y contra Holanda vienen llorando el anfitrión es un grupo complicado es un grupo complicado que fue contra Japón que fue contra España que fue contra Alemania pero aún así 7 a 0 hermano 7 a 0 que va a ser complicado va a ser contra Qatar hermano que porque me quedé por un gol que porque me quedé por un gol en fase de grupos que la Senegal puse las nadas que te regale un gol sea un gol o sean 3 goles o sean 3 puntos a ustedes les gusta ir a los mundiales para que les dolen sin contar el del 2014 si quitamos el del 2014 ustedes han ido a los mundiales quitando el del 2006 ¿cuántas veces han clasificado ustedes? nosotros hemos ido a 4 mundiales pasado de la fase de grupos pasado de la fase de grupos después del 2006 hemos ganado a Argentina en Buenos Aires no me interesa lo que les estoy diciendo después del 2006 ¿cuántas veces está clasificado hermano? contra Jamaica y contra Haití aún así clasificaste en repechaje pero me ha hablado de lo mismo de Haití Haití te rompió el culo a vos y nosotros en el 2016 le ganamos 4 a 0 ¿qué estás hablando hermano? 2016 le ganó 4 a 0 a Haití mínimamente conozca contra quién nos enfrentamos o mínimamente conozca cuáles son las ligaturas de CONCACAF la última vez la última vez que Joderio y Costa Rica jugó un partido oficial te vacunamos 3 a 0 así que no me hables de resultados porque yo tengo para ganar en el historial que habla solo hemos jugado 11 partidos te hemos ganado 5 hemos empatado otros 5 y solamente nos pudiste ganar una vez en 1992 su generación que clasificó en el 2006 que tanto habla que yo vivo del pasado usted vive de haber clasificado solo una vez van al mundial a pasear nosotros en el primer mundial clasificamos en el 90 clasificamos vacunaron este aprendiz del socialista utópico vacunado 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 de qué si solo habla de que nos enfrentamos contra aquí de que allá y 2006 quedaron últimos con 0 puntos en la copa américa a nivel de clubes a nivel actual las figuras que tiene ecuador y las figuras que tiene costa rica si es que ponemos en una placa tampoco se compara la sudamericana independiente el valle lo lleva al mundial de clubes felicidades volvieron al mundial de clubes nosotros no podemos comparar una sudamericana porque aquí no hay un trofeo que no se ha atacado allá juegan a sudamericana para ir a libertadores y luego llegan y después son una lagrimita de hace tiempo desde la liga de quito contra los equipos estadounidenses canadienses desde el 2005 no pueden ganar ese torneo empieza desde el 2008 tampoco ganan una libertadores en el 2008 la liga de quito ganó la libertadores en el 2016 independiente del valle fue finalista pero nosotros que lo dicen ¿quién se acuerda de su campeonato? ¿quién se acuerda de un subcampeón hermano? solo déjame decir una cosa hoy por hoy tú le preguntas a cualquier brasileño a cualquier argentino solamente los equipos ecuatorianos les han peleado en estos últimos años a estos equipos en lo que vende la prensa en lo que vende la prensa competir y quedar eliminado no es competir no es competir si le van y ponen el culito en libertadores de 2008 campeón de la copa sudamericana 2019 finalista ¿por qué me sigue defendiendo subamericanas si nosotros no jugamos un torneo que no sea la concaca pero juegan un torneo ridículo que tampoco juegan bien van a dar lástima en la concachampion van a dar lástima hermano y ustedes si no dan lástima han vuelto a un mundial de clubes de 2008 volvieron a un mundial de clubes de 2008 a nivel de clubes no existen y nosotros tenemos una superioridad de México allá ustedes en libertadores Argentina Brasil Brasil y cualquier otro tiene más competencia que Ecuador en libertadores como la mexicana como la canadiense como la estadounidense no compiten hermano y yo entiendo que ustedes tampoco lo hacen lo hacen en sudamericanas y a nadie le importa ganar a sudamericanas no tienes para otro lado para un equipo pequeño como el de usted ir a sudamericanas hasta risa le da mínimamente y hubiera hecho un desempeño decente porque tú mismo sabes tú mismo sabes que actualmente tú mismo sabes que se ríe los que juegan hockey imagínense ese año lo que jugaba Canadá es muy inferior a Ecuador tú mismo lo sabes jugaba Canadá en esa época igual pusieron el culo contra ti que probablemente sea peor que la selección que hubo fuera a México en aquella copa no sé qué que fallaron como 300 goles ¿cuándo? no me refiero a esto pero respira 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 hable respirando me refiero a esto ustedes hablan de que Canadá es que usted no se calla nunca no se calla pues dígame que pare pues hermano no pero ustedes me critican de que nosotros somos superiores ellos los canadienses son superiores a nosotros que juegan al hockey y en esos años imagínense a qué pudiera jugar Canadá y Haití y aún así les pasaron por encima a un Ecuador que viene de procesos tú dime en qué año tú dime en qué año y procesos tú dime en qué año pero tú mismo dime en qué año pero tú mismo dime en qué año esa copa jugaron una vez tú dime en qué año tú dime en qué año no sé qué año no sé qué año más abajo del 2000 más abajo de 1900 probablemente fue más abajo del 2000 y ustedes después en 2006 no han hecho nada nada yo entiendo a la gente de Costa Rica yo entiendo a la gente de Costa Rica les entiendo muchísimo porque yo sé que ahorita se sienten amenazados por Canadá y por Estados Unidos porque les están arrebatando ese segundo lugar que tenían de la CONCACAF porque hoy si vamos a decir las cosas como son y me tienes que dar la razón en esto Costa Rica es la cuarta de la CONCACAF Ecuador es la cuarta hoy por hoy de la CONMEBOL si es que hablamos mínimamente si mínimamente es así porque en las últimas eliminatorias vinieron a jugar aquí y no nos ganaron espérate hermano espérate un segundo pues si por la tabla solo déjame hablar un segundo solo déjame terminar mi idea ustedes ustedes quedaron cuartos en su eliminatoria fueron al repechaje nosotros clasificamos cuartos clasificamos de forma directa eso nos quiere decir la eliminatoria se acabó el año pasado ¿cuántos clasifican de forma directa a la CONMEBOL? ¿cuántos juegan la clasificación? menos 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 que ustedes pero nosotros clasificamos de cuarto también son todos unos play-offs porque juega Curacao juega las Islas Caribe fondo de bikini todas estas selecciones juegan para después llegar a ocho selecciones y estas ocho selecciones si es que es la mitad lo mismo que pasan las de la CONMEBOL de diez que juegan en la CONMEBOL pasan cinco cuatro directo uno de repechaje ustedes de ocho pasan tres directo uno de repechaje es lo mismo así que no me vengas a buscarme la quinta pata al gato porque saliste perjudicado en esta misma tú mismo entonces ustedes en una eliminatoria que es mucho más sencilla y me tienes que dar también la razón en eso ¿no es cierto? que la eliminatoria de la CONCACAF es mucho más sencilla que la eliminatoria de la CONMEBOL clasificaron al repechaje casi por poco por poco se quedan por poco pero no no nos quedamos pero fueron al repechaje igual y por poco ustedes quedaron eliminados de tratar así es la diferencia en una eliminatoria de verdad Ecuador te clasifica de forma directa en una eliminatoria de verdad Ecuador te clasifica de forma directa que fuera que no sea en la altura no hacen absolutamente nada hermano pero clasificaron a Chile le ganaron a Chile y a Bolivia escúchame una cosa escúchame una cosa usted mismo está poniendo excusa que el calor en Barranquilla que a Montevideo quieres tocar el tema de la altura ¿cuántos de los jugadores de la selección del Ecuador juegan en altura? tú dime ¿cuántos? igualmente menos menos de la mitad menos de la mitad ni la mitad uno o dos máximo el resto de jugadores viene de la liga mexicana viene de la Premier League viene de la liga de Argentina y también se tienen que adaptar a la altura es un factor que le afecta tanto al rival como a la selección del Ecuador así que el tema de la altura tiene que dejar de ser una excusa ya del pasado muchachos si es que se van a amarrar con el tema de la altura eso ni siquiera tiene que ver con fútbol es algo climático aquí estamos hablando de fútbol y usted fue el mismo que se quedó por ir a jugar al calor en Barranquilla pero claro anda a jugar en Barranquilla contra Colombia pero no contra Haití no contra Jamaica no contra pero es lo mismo se está quedando de cosas climáticas hermano usted mismo se mata con sus argumentos pero contra Colombia pero eso una cosa es ir a jugar al calor contra Colombia otra cosa es que yo agarro a Bolivia y le pongo en tu confederación te quitan el cuarto lugar y tú lo sabes y tú lo sabes y si es que pongo a Venezuela te haría pelea no sé si te quitaría el cuarto lugar pero te haría pelea usted solo le hace pelea a Venezuela si es que le pongo a un Chile porque hasta Bolivia existe antes que usted si es que le pongo a un Uruguay si es que le pongo a un Argentina un Brasil un Ecuador tu selección no existiría ustedes tienen que decirlo hermano tienes que admitirlo tu liga tu eliminatoria es muy sencilla y aún así te cuesta y te cuesta muchísimo porque hoy por hoy una selección que juega al hockey como lo es Canadá y una selección como la estadounidense que hace unos años el fútbol no era el deporte principal y hasta cierto punto todavía no es el deporte principal pero está en crecimiento también te pasa por encima te pasa por encima y si vamos a decir una cosa y esta es la conclusión que quería llegar si es que Costa Rica es la cuarta de su confederación y Ecuador es la cuarta de su confederación y si estamos diciendo que claramente la eliminatoria de la Conmebol es más difícil por ende el cuarto de la Conmebol va a ser muy superior a lo que es el cuarto de la CONCACAF y eso les pesa y te pesa hermano yo lo sé porque yo sé que si yo tuviera un mundial como el del 2014 también lo presumiría porque no es lo único que te puedes defender y entiendo que ese sea tu argumento que Keylor Navas también que tus copas que ganaste en 1989 usted está defendiendo que su eliminatoria es más difícil que la mía eso es su argumento para defender pero igual tú lo sabes no tienen nada con que defenderse que no sea algo que sea más difícil que el otro hermano te estoy dando el precio de la plantilla de mi país y una eliminatoria no equivale a lo mismo que en mundiales si eso fuera así si eso fuera así entonces mínimamente en las eliminatorias que hicieron buena hubieran llegado a competir en un mundial solo clasificaron en 2006 hermano clasificaron en 2006 y fueron 4 veces 2006, 2014 y 2022 que son los mundiales que ha ido Ecuador contra aquí clasificar de fase de grupos nosotros eliminamos a 3 campeones del mundo escúchame una cosa escúchame una cosa jugar Copa América jugar un mundial es un torneo rápido es un torneo relámpago jugar la eliminatoria demuestra el verdadero nivel de tu equipo porque es años de preparación 2 a veces 3 años dura la eliminatoria y desde que el formato en la Conmebol se juega todos contra todos a partir de 1998 Ecuador es la selección que junto a Brasil Argentina y Uruguay más veces ha ido un mundial en el enfrentamiento todos contra todos Ecuador siempre ha estado presente y siempre ha dado a la altura Ecuador ha ido a Buenos Aires y le ha ganado a Argentina algo que Costa Rica no tiene idea cómo se hace Ecuador ha ido a Río de Janeiro y le ha sacado empates a Brasil le hemos ganado aquí en Quito también a Uruguay a Colombia le ganamos 6 a 1 esas son cosas que Costa Rica nunca va a saber porque a ustedes les toca jugar muy fácil y llegan al mundial y bueno como te digo pasa en el fútbol lo que pasó con el Leicester en el 2015 2016 cuando pasa en Ecuador me llama actualmente ahí queda el número en el grupo cuando Ecuador ahora representó mínimamente la mitad de lo que hizo Costa Rica en ese año ¿dónde están los jugadores de Costa Rica actualmente? ¿dónde está Brian Ruiz? está retirado Brian Ruiz ¿dónde está Celso Borges? ¿dónde están esos jugadores? está jugando aquí Celso Borges pero no importa ¿cómo vamos a comparar? ¿cómo vamos a comparar? ¿cómo vamos a comparar algo del 2014 con ahorita cuando ustedes no han hecho mínimamente nada para competir en la actualidad con alguien de la Comeol? no podemos comparar algo ¿pero qué estás diciendo? pero clasificar clasifico hasta yo en el 2002 clasifique primero yo entonces por eso eso me hace mejor que toda la de Conca en Costa Rica en mi eliminatoria yo quisiera hacer ese experimento quisiera coger y poner a Costa Rica en mi eliminatoria a eso vamos a eso vamos por lo menos una vez si México se lo pasa por encima una y otra vez a usted Ecuador entonces en el último partido que jugamos quedamos 0-0 no sé si lo sabes el último partido amistoso que se jugó en Ecuador y México amistosos y amistosos y amistosos bueno Mike está aquí puedes saber Ecuador y México jugaron un último partido amistoso quedó 0-0 nivel altísimo de la selección del Ecuador en ese partido 0-0 nivel altísimo pero Ecuador no increíble no increíble tienes que ver fútbol entonces mi hermano porque si es que no vas a ver fútbol quien celebra un 0-0 pero tú me estás poniendo a México como ya no puedes defender a Costa Rica como ya no te puedes no lo estoy defendiendo estoy con sus argumentos diciendo que las eliminatorias a México y está bien tráeme a México las eliminatorias las eliminatorias son peores y todo eso son sus argumentos y nosotros entonces con su base de clasificar de cuarto dos minutos les quedan de pelea sucia y vamos a salgantos finales así que organizes sus ideas con Costa Rica con los argumentos que tienes de Costa Rica y ahora me quieres traer a México pues adelante vamos con México y Ecuador no yo no estoy trayendo a México hermano me dejas hablar yo te estoy dejando hablar ahora me dejas hablar yo lo que dije fue que con sus argumentos de clasificar de cuarto de clasificar de tal en 2002 y todo eso que supuestamente sus eliminatorias son más difíciles eso nadie le quita nadie le quita su mérito de clasificar obviamente pero entonces con sus argumentos yo haber clasificado en el 2002 contra México y contra Estados Unidos y quedar de primero me hace mejor de la CONCACAF en el 2002 llegué al mundial de club me llegué al mundial e igual fue una lagrimita eso es lo que vamos o sea no por clasificar no por clasificar no por clasificar de primera no seas como socialista utópico no desprestigies a las eliminatorias usted es el que la sobrevalora el 90% de los partidos que juega tu selección son de eliminatorias el 80 el 90% de los partidos que juega tu selección son de eliminatorias entonces no puedes desprestigiar porque estás desprestigiando el momento de tu selección entonces como yo y lo dijo Pep Guardiola hay veces que es más difícil ganar la Premier League que ganar la Champions porque la Champions son algunos partidos te toca planificar tienes más tiempo de planificación en una liga te toca jugar por supuesto hay ecuatorianos que saben lo que levantan es más reñido es más reñido es todos contra todos a sacarse la madre y Ecuador siempre ha estado a la altura en este tipo de torneos la Copa América es una cosa y como ustedes como eres aprendiz de socialista utópico como parece que les he estado estudiando a él para venir a este debate lo único que vienes a decirme es la Copa América y a meterme una Copa de Oro por ahí bueno si fueran el cuarto grande hermano mínimamente participarían en el torneo que les toca jugar mínimamente participarían y competirían en el torneo que les toca jugar hermano en la última Copa América quedaron listo hermanos hemos llegado a la fase de alegatos finales ambos van a tener dos oportunidades de convencer al público al jurado empezó Mister Ale así que en este momento empezará el señor Bocha no se interrumpan tienen dos minutos para la dinámica ahorita es solo preguntas no preguntas sino me refiero a solamente este final o sea su discurso final su alegato final vale vale cuánto tiempo tenemos dos minutos dos minutos cada uno dos rondas empiezas bueno primero que nada quiero felicitar al señor Mister Ale lo hizo bastante bastante bien representando su país con respeto qué lindo es poder hablar de fútbol sin un socialista utópico que te está atacando a cosas del país y de verdad te felicito por eso mi hermano pero bueno retomando el tema del fútbol hay que decirlo los dos argumentos que les dije de un comienzo sucedieron nos iba a hablar sobre el mundial del 2014 nos iba a hablar sobre Keylor Navas y está bien ya hablamos sobre ese tema también actualmente ya lo dije Ecuador ha demostrado muchísimo a nivel de clubes eso no lo ha hecho Costa Rica Ecuador ha demostrado muchísimo en sus jugadores jóvenes eso no lo ha demostrado Costa Rica últimamente tampoco y Ecuador es una selección que está creciendo y rápido que tiene un proceso gente de otros países en Sudamérica incluso envidian el trabajo que está haciendo Ecuador y eso por ende lo hace mucho más grande que la selección de Costa Rica y como lo dije hace un rato si estamos hablando de Costa Rica la cuarta la cuarta más grande de la CONCACAF y estamos hablando de Ecuador la cuarta actualmente más grande de la CONMEBOL entonces cuarto contra cuarto hay una diferencia abismal en lo que es la CONMEBOL y la CONCACAF por ende Ecuador atraviesa un mejor presente futbolístico que es la selección de Costa Rica y también si es que queremos hablar de pasado en el único partido oficial que jugó la selección de Ecuador contra Costa Rica les ganamos no uno no dos sino tres a cero con clases de fútbol no sé si Mister Ale tuvo la oportunidad de ver la repetición de ese partido porque supongo que era pequeño yo también era pequeño pero me he visto la repetición miles de veces es un partidazo donde Ecuador enseñó lo que es jugar al fútbol te felicito por lo que hiciste en el dos mil catorce te felicito por Keylor Navas pero una vez que se te retire Keylor Navas te quedas sin presente futbolístico y pasas de ser la cuarta selección a la quinta si es que Honduras y Jamaica vienen demostrando lo que han hecho en estas últimas eliminatorias Señor bien hermano lo mismo ante todo respeto muchas gracias ahí por todo respeto hacia mi país igual mi mismo respeto para Ecuador fue un buen debate fue un buen debate la verdad igual vamos a siganse pegando todavía no es momento de decirse cosas lindas siganse pegando igual es lo mismo que obviamente nosotros tenemos que vivir de historia porque al menos mi país ha hecho historia en algunas cosas importantes no como lo mismo que Ecuador no podemos definir lo mismo de tener una buena actualidad si mínimamente no han tenido un buen desarrollo que no sea fuera de las eliminatorias clasificando de cuartos ni por encima de terceros ni de segundos clasificaron de cuartos tampoco fue como que estuvieron a uno de ir a a un puesto de ir al repechaje pero lo mismo que te digo cuando su selección haga algo mínimamente importante podemos volver a tener una charla bastante bonita igual como lo que dijo está bien en el 2006 nos ganaron el único partido oficial que hemos tenido entre los dos pero a esa a esa su lógica de ganar el único partido entonces bueno yo sería más grande que Italia por haberle ganado en el 2014 con su lógica y en clubes sí le felicito que en la sudamericana independiente del valle creo que es el actual campeón pero cuando tengamos nosotros un torneo que podamos decir que mínimamente es algo parecido a la sudamericana porque aquí solo actualmente solo se juega la conca champions y aparte de ahí solo la clasificatoria la conca champions entonces no podemos medir con algo sudamericana que lo que es es pasar a la libertadores buen debate la verdad hermano me gustó mucho debatir con vos y gracias por el momento hermano te luciste felicidades también a Costa Rica es un país que respeto y quiero mucho ah ya dense un beso a ver va de nuevo sigue usted señor Mocha ah ya todavía no se acaba falta otro les dije que eran dos participaciones bueno como le dije aquí tenemos a Mr. Ale que lo hizo mejor que el socialista utópico pero no deja de ser aprendiz de él se tuvo que basar en el pasado de copas que él ni siquiera vio estamos hablando de 1989 como les digo la última vez que Costa Rica nos ganó fue en 1992 actualmente más allá de Keylor Navas la prensa la prensa europea no habla nada de Costa Rica de lo que son los jugadores a nivel de clubes me hablas de la conca champions tratando de desmeritarla cuando tu equipo que si van y por lo general van pero a dar lástima entonces como te digo no me pidas que comparemos a nivel de clubes es que tu selección si tiene clubes que están yendo a este tipo de torneos y aún así van a dar lástima entonces a nivel de clubes creo que hay una diferencia abismal sobre todo porque hoy por hoy la liga ecuatoriana es a mi parecer top 5 de las mejores ligas del continente por ahí se cola la mexicana con la argentina con la brasileña y me atrevería a decir por ahí también la uruguaya entonces Ecuador está ahí en ese top 5 y la MLS también tiene que entrar en ese top 5 entonces siento que Ecuador ha dado mucho que hablar en estos últimos años por eso ahorita ya empiezan selecciones como Costa Rica como Perú como Chile que se sienten amenazadas porque les toca vivir del pasado porque en el presente quisieran tener lo que tiene Ecuador en el presente con esto terminamos así que escoja bien sus palabras vamos a lo mismo lo del presente yo creo que no se le puede llamar buen presente algo que no ha ganado nada importante ni ha hecho una participación mínimamente que se le pueda llamar buen presente tener buenos partidos fuera del mundial fuera del mundial y lo mismo ustedes no tienen un representante en Libertadores desde el 2008 me puede decir que llegaron algunos a la final eso es totalmente válido pero del subcampeón no se acuerda absolutamente nada y el que importa es el que queda campeón no se interrumpa señor Mr. Ale nosotros hemos tenido tres campeones en la Conca Champions ya lo repetí lo dije en los primeros argumentos porque antes se llamaba Copa de Campeones ahora desde que se llama Liga Conca Champions no han tenido no se interrumpan es que solo para explicar eso sigue siendo igual el mismo torneo que la misma importancia solo con diferente nombre y diferente copa pero sigue siendo sigue siendo lo mismo que importa ir al mundial de clubes y bueno nosotros también tuvimos un representante mundial de clubes el cual fue Zapriza en el 2005 que fue el primer mundial de clubes que se hizo ustedes también tuvieron el suyo en la Liga de Quito el cual jugaron solo dos partidos uno la semifinal contra Pachuca y dos la final contra Manchester United que la perdieron nosotros empezamos desde cuartos en el cual eliminamos al Sydney luego nos eliminó el Liverpool que en este caso nos enfrentó en semifinales así que yo creo que las participantes jugando dos partidos nada más jugando dos partidos y la semifinal la tocaron contra Pachuca que yo creo que en cualquier gente sabría que Pachuca es menos que el Liverpool no sé si lo tiene por ahí apuntado yo creo que en clubes también actualmente Ecuador está muy bien pero cuando le digo cuando ganen algo importante actualmente podemos ganar los sudamericanos sudamericanos no le interesa ganamos la recopa flamengo también sudamericana solo le importa a ustedes los mediocres se acabó niños se acabó padrinos muchísimas gracias a la gente bocha misterale pero es momento de las votaciones la encuesta ya se encuentra en mi instagram pueden ir a mi instagram a votar y la encuesta ya se encuentra también en mi twitch ya la pueden ahorita bueno en el twitch donde estamos transmitiendo ya la pueden ir a a como se llama a ya pueden ir a votar hermanos recuerden el 50% de la decisión la tienen ustedes el otro 50% la tiene el jurado y yo ahorita me estoy comunicando con niños para los que dicen que no existe el jurado que si puta madre si existe un jurado entonces este vamos a tener eso y hoy si vengo preparado por si es que hay un empate no quiero que me pase lo de ayer entonces vamos a estar haciendo ese tipo de cuestiones vamos a ver vamos a darles tres minutos a la gente tres minutos a la gente a partir de ahorita para que vaya a votar a instagram para que vaya a votar en twitch y en esos andamos como se sintieron señores muy bien muy bien la verdad como te digo me da placer poder debatir con alguien de fútbol y no no con alguien que te ataca de formas racistas como el socialista utópico estuvo bonito estuvo bonito el debate te felicito hermano eres un crack te presentas muy bien a tu selección y de verdad yo tengo mucho cariño por Costa Rica pura vida y eso lo estaba diciendo antes de empezar el debate estaba haciendo un live en tiktok y dije que en el 2014 yo hinché por ustedes y bastante gracias hermano buen debate buen debate igual estuvo interesante felicitarte también por tu contenido a ver si hacemos algo después también de una hay que ser cordiales eso le falta al señor socialist ya ya está ya está enterrado hermanos ya déjalo en paz que descansen en paz que descansen en paz todavía me odia porque ayer dice que le robé entonces esperemos que no esperemos que no que no me odie pues que te desnude dice la gente en tiktok desnude al calvito del medio yo venía yo venía con playera y me la quitaron recordarle a toda la gente que ayer el más grande de México el América le metió tres goles a uno al Corazul otra vez otra vez hermanos tres goles a uno la última vez fueron siete entonces ya en dos partidos diez goles imagínate que en dos partidos te metan diez goles puerco ese asunto eh puerco para los que dicen que para todos los que ponen en duda quién es el más grande de México a Chivas le metimos cuatro a Cruz Azul le metimos siete y ahorita tres y este fin de semana nos tocan los Pumas y a esos también les vamos a dar en su madre pero hermanitos es momento es momento de pasar a las votaciones tenemos que en Instagram con un cerrado cincuenta y seis por ciento a cuarenta y cuatro se la lleva el señor de Ecuador el señor Pocha después nos vamos a la encuesta de Twitch bastante cerrada también Pocha con un sesenta por ciento se la lleva por un cuarenta por ciento de Mister Ale tenemos en la cuestión del jueceo una decisión unánime todos los tres jueces votaron por el señor Mister Ale no hubo decisión dividida fue una decisión unánime del jueceo Mister Ale así que esto es un empate y nos vamos a ir a una muerte súbita yo creo que estén preparados al menos yo si lo estoy yo si lo estoy hoy si hoy no hoy vengo con quince preguntas espero que no se vayan tan pero tan lejos tan listos hermanos bueno para recordar a la gente son tres preguntas tres preguntas digo cinco pero a ver me concentro son el que conteste tres preguntas correctas de cinco estamos de acuerdo tres de cinco ya el señor Gocha estuvo en esta en esta fase el señor Mister Ale no la tuvo la vez pasada hubo un inconveniente que si Google que si esto que si lo otro la gente de verdad yo no tengo por qué mentirles ahorita si quieren hasta hago la cosa con los ojos cerrados yo aquí por lo menos tengo algo de ética diferencia del señor socialista utópico que buscó cualquier excusa para tratar de acabarme yo les digo de corazón que no hice tramo así que si quieren cierro los ojos lo que sea dígame usted Mike yo quiero explicar a la gente que yo no les yo en ningún momento en las reglas les dije ustedes no pueden usar computadora yo en ningún momento hice ninguna cuestión así si ustedes tienen la velocidad de buscar en Google tres segundos adelante yo no puedo impedirlo entonces vamos a tratar de que esto pero ya lo saben es tres segundos tres segundos el que levante la mano primero será el que conteste y déjeme me voy acá porque aquí está más rápido la respuesta toma me voy a apoyar en la producción porque ellos tienen como que la visión un poquito más rápida para que ellos me digan quién levantó la mano primero levantas la mano y después yo te doy la palabra y contestas porque ayer hubo también un desmadre de que levantaron la mano y contestaron en chinga y no le di la palabra entonces empecemos empecemos mis hermanos empecemos ¿contra qué selección perdió España en su debut en el mundial de 2010? señor Bocha la selección de España en ese debut perdió contra la selección de Paraguay uno incorrecto señor Mister Ale tiene respuesta contra Chile incorrecto en el 2010 perdió contra Suiza segunda pregunta ¿quién fue el goleador del mundial del 2014? señor producción no vi bien Bocha levanta primero a ver Bocha James Rodríguez James Rodríguez respuesta correcta por eso me apoyo en producción para que no me vayan a decir es que tú es que no sé qué no sé qué en qué año debutó Pep Guardiola como entrenador del Barcelona señor Bocha en el año de 2007 incorrecto según señor Mister Ale 2006 incorrecto ninguno de los dos se la lleva increíble Bochita ¿cuál es el único equipo de fútbol español que ha ganado todos los títulos oficiales en una temporada? producción Mister Ale el Barcelona en efecto el Barcelona vamos uno a uno voy 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 no se desesperen estoy escogiendo una buena ahora sí tengo varias ¿cuál es el equipo más famoso de la ciudad italiana de Turín? Bocha Juventus en efecto es la Juventus dos a uno señor Bocha si usted da la siguiente respuesta está en semifinales Mister Ale necesita empatar esto si es que quiere seguir en la competición voy 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 estoy escogiendo una buena para que no vaya a haber nada de es que me este ¿qué selección ganó la copa del mundo de 1998? Mister Ale Francia en efecto estamos empatados el que se revisa yo también creo que levanté antes no sé producción pero bueno producción si fue Mister Ale ya me confirma producción que Mister Ale fue el que contestó de manera correcta ¿cuál es el actual líder del fútbol mexicano? señor Bocha la América me encantaría decirte que sí pero no hermanos no es la América señor Mister Ale si contesta de manera correcta está usted en la semifinal el actual líder de la Liga MX es Monterrey Mister Ale está usted en la semifinal no en serio es Monterrey no 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 señor Mister Ale está en semifinales en una contienda bastante pareja sé que fue un tiro de gracia pero señor Mister Ale lo logró señor lo logró señor Bocha no no bien bien felicitar felicitar a Mister Ale igual agradecerle a la gente lastimosamente nos quedamos en cuartos pero bueno esto sigue y al en el próximo la rompemos un fuerte abrazo para todos muchísimas gracias señor Bocha muchísimas gracias señor Mister Ale tenemos semifinalista tenemos al caballo negro de este de este duelo tenemos a Mister Ale en semifinales muchísimas gracias a todos los que son sintonizados nos vemos mañana a las 6 de la tarde hora de México 9 de Argentina 8 de Chile Quintana contra Santiago Padilla nos estamos viendo fue un placer gente nos vemos mañana les mando un beso y bye bye e y y y